Hola, hola, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí en la recta final de la BrunoCon el día 15 de octubre. Hoy ya tenemos el día 2, el segundo día, 16 de octubre. Miren, patrocinados por Camisetas BrunoCon aquí en la Bruno Store. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y miren, aquí nada más y nada menos tenemos al actor intelectual de esta expo. Ah, Bruno. ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cansado, sin voz, con hambre, con sueño, dolor de pies, de cabeza, necesito maicena y crema para la rosadura. Dale maicena. Ay, pero sí, yo creo que es la edad, pero ya no te cuesta en el primero. Sí, perdón, el pedador, el pedador. Sí. Ah, pues sí, este, pues sí, entonces tenemos todavía, este fue el primer día de la BrunoCon, bueno, la segunda BrunoCon 2. La segunda edición, primer día. Ok, y todavía tenemos el día de mañana, 16 de octubre. Y no podemos, lamentablemente yo no voy a poder asistir porque vamos a estar en Port Córdoba, pero todavía tienen tiempo los amigos de Cardel ver aquí y lugares circunvencinos. Pues ya saben, así, algo que quieras decirle, ¿cómo te seguimos, tu tienda? ¿Qué onda? Bueno, yo estoy en Facebook como Bruno Ruiz Flandes, mi Facebook de la tienda es BrunoStore. Ajá. Este, no hago página del evento porque quiero crecer, no quiero diversificar, sino unir. Ajá. Este, pero ahí pueden seguir BrunoCon, que es el evento de mañana, las transmisiones contigo, en las publicaciones, el hashtag y todo lo demás, las fotos, los esperamos. Hoy hubo, no sé, 700, 800, 900, mil, no sé cuánta gente hubo. Sí, ya vi tocó venir ya a lo último, pero todavía había bastantita gente, no sabía ni caminar. No. Pero igual, mira, también, él, él también, mira, me acaba de regalar una playera, igual, este, venden playera, yo sé, Batman, profesiones, y de los artículos, sí. De todo. De todo. Ok, ok, pues sí, entonces, pues ya nada, no queda decir, pues ya, tenemos el día de mañana y pues nos vemos. Se cuidan porque se vienen, saludos, hasta luego, bye.